La cautiva, como dice el eslogan, seguimos avanzando, tratamos de llevarle a los vecinos siempre una mejor calidad de vida, tratando de pensar en el vecino que tenemos ahí en la cautiva, y en esa función, bueno, hemos estado desarrollando y lo estamos llevando adelante con empleados municipales, lo que es la ampliación del cordón cuneta. Nosotros tenemos proyectado 1.300 metros de cordón cuneta, que esos son recursos que vienen de la provincia, a través del Fondo de Desarrollo Urbano, una obra que nosotros la estamos destinando a un sector donde es el desagüe pluvial de nuestro pueblo, y yo creo que con la coordinación del cordón cuneta, eso va a servir y mucho, porque uno se da cuenta cuando llueve lo importante que es un cordón cuneta. También llevamos adelante, estamos culminando ya con la refacción del cementerio, una obra muy linda, nosotros entendemos que el cementerio es un lugar de paz, de armonía, y justamente hemos llevado todo eso en obras, tratando de mejorar su ingreso, estamos terminando ya ahora con los baños, y hemos hecho una capilla muy importante para todas aquellas cuestiones eclesiásticas y todo aquello que conlleva a los difuntos que tenemos en nuestro querido cementerio. Estamos trabajando también con el Polideportivo Municipal, en la cual estamos con la temporada de pileta, que ya próxima a culminarla, tuvimos la verdad que muy lindo, muy lindo espacio, un espacio donde nos ha acompañado mucha gente de aquí, de Buña Maquena, que se ha llegado y ha podido corroborar lo que es ese lugar, totalmente accesible, con un ingreso, el valor de la entrada de 25 pesos, eso hace que la gente de la región también conozca ese lugar, y una obra importantísima que se está culminando, que es el Jardín Maternal, una obra de 7 millones de pesos, que entiendo que entre 30 y 45 días se va a estar finalizando esa obra, con la intención de poder trasladar lo que es nuestra guardería municipal a ese espacio, y en el sector de la guardería nosotros tenemos proyectado para armar nuestra sala velatoria, que nosotros hoy tenemos una sala velatoria, pero es chicas, y ese espacio donde funciona la guardería sería un lugar óptimo para poder desarrollar ese emprendimiento. Ahí habría, digamos, apoyo de la Nación, digamos. Sí, totalmente, bueno, nosotros tratamos de direccionar nuestras necesidades a distintos entes, tanto la provincia como la Nación, y bueno, gracias a Dios hemos tenido muy buenas repercusiones, muy buenos apoyos de distintos estamentos, bueno, se está culminando la obra del gas, que es el gas de la red troncal, que es una obra netamente de la provincia, y entiendo que este día viernes, si mal no me lo han hecho llegar, estaría llegando el gobernador, creo que aquí a Tosquita y a La Cautiva, para ya dar, digamos, el corte de cinta de la culminación de esa red troncal. Quedan ahora las gestiones correspondientes de poder llevar la red domiciliaria, que eso, bueno, el frentista y el vecino van a tener que entender, que es un aporte que van a tener que hacer de su bolsillo, muy importante, para que la obra en sí del gas sea justamente la que se anuncia y la que tenemos, gracias a Dios, en nuestra puerta, en nuestro pueblo. Y con respecto a los estados nacionales, también hemos presentado muchísimos proyectos del año pasado, que entiendo que este año, si Dios quiere, vamos a estar reforzando el esfuerzo para poder conseguir, tanto sea como iluminación, nosotros en nuestro pueblo tenemos el 30% de luminarias LED, queremos llegar a un 100% de esa iluminación, porque hace un cambio muy notorio en las noches de La Cautiva, por seguridad, por iluminación, por un montón de factores positivos. También hemos presentado el proyecto de hábitat, que bueno, nosotros ahora tenemos ya para desarrollar, que lo estamos llevando adelante con los técnicos, que es la mejora de viviendas en el sector donde fue hecho el proyecto de hábitat para mejoramiento de viviendas. Rondan los 70.000 pesos en materiales para aquellas viviendas que salgan beneficiadas, que eso lo maneja el Estado Nacional, y el proyecto en sí de hábitat, que es lo que está viviendo Vicuña Maquena, La Cautiva lo tiene presentado y estamos próximos a firmarlo también, que eso también va a ser una obra trascendental, porque cambia realmente la calidad de vida del sector más dañado que tenemos en nuestro pueblo. Así que con muchas expectativas, con muchas ganas de trabajar este 2018 y bueno, ojalá que el esfuerzo ese se note y que los vecinos lo puedan disfrutar como nosotros tratamos de brindárselo.